Hola chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Breaking News, vídeo de noticias tecnológicas. Esta vez quiero hablaros un poquito más de forma reflexiva, ¿vale? No es nada de actualidad, son pequeñas cositas que yo os he ido contando estos días, pero que quiero profundizar un poco al respecto, ¿no? Lo cierto es que quiero hablaros del iPhone de 16 GB y sobre todo con las nuevas funciones de iOS 9 va a tener un poquito más de sentido, pero no del todo. Vamos a intentar, en este vídeo intentar desguazar las funciones de iOS 9 que nos podrían permitir tener un iPhone de 16 GB sin sufrir demasiado, pero que realmente no es oro todo lo que reluce, ¿vale? Chicos, os he dicho muchas veces desde que hice los reviews del iPhone 6 que mi elección era 64 GB y yo os recomiendo que os cojáis un dispositivo, un iPhone mínimo o un iPad mínimo de 32 GB, porque 16 GB para mí es un sufrimiento. Ya sabéis, yo instalo en muchas aplicaciones, tengo mucha música, tengo muchas fotografías, tengo muchos datos en Dropbox y tal, y bueno, lo cierto es que necesito espacio, porque yo con 16 GB no podría vivir. Hasta ahora, en iOS 8 el sistema operativo ocupa 4 GB. Si le metes algún jueguecito de estos que te ocupan 1 GB y pico o 2 GB, más tus aplicaciones, más tu música, más tus fotos, desde mi punto de vista yo me quedaría sin espacio con 16 GB, por eso nunca lo he recomendado, ¿vale? Pero parece que con iOS 9 la cosa cambia. Recientemente a Phil Schiller, el John Gruber, que es un podcaster muy popular de Estados Unidos, que tiene un podcast que se llama The Talk Show, entrevistó John Gruber a Phil Schiller y le preguntó al respecto, oye, ¿por qué insistís en sacar dispositivos de 8 GB, 16 GB si realmente ya no tienen mucho sentido, no son recomendables, ¿no? Entonces Phil Schiller dijo que se están esforzando mucho con que iOS 9 sea un sistema operativo que respete los 16 GB y que sea usable, porque todos los datos van a tender a la nube. Además hay una función nueva de iOS 9, que ya os hablé de ella, pero os la resumo, que se llama AppThinning. Es una nueva función con la cual se divide en paquetes, en bloques, con todas las aplicaciones universales, ¿de acuerdo? De tal manera que cuando tú te bajas una aplicación en un dispositivo, se van a bajar esos bloques determinados para tu máquina. Si es un procesador de 32 bits, de 64 bits, si es un iPad, si es un iPhone, la resolución de los gráficos y tal, ¿no? De la interfaz, ¿no? Y entonces, claro, de esta manera una aplicación universal, si pesa, vamos a poner un giga, tú realmente cuando te bajas la aplicación en el iPhone, se va a descargar solamente los datos que necesita tu iPhone. Los datos que están incrustados en la aplicación universal y que son para iPad no se van a bajar, de tal manera que la aplicación que tú te descargues no pesaría un giga, sino que pesaría 600 megas, 650, 700 megas, por supuesto, depende de la aplicación, ¿no? Por supuesto, también en iOS 8 vimos la nueva fototeca de iCloud, donde nosotros podemos configurar que nuestras fotos no estén en nuestra máquina, sino que se suban a nuestra nube, a nuestra cuenta de iCloud y que estén ahí almacenadas. Y en nuestra máquina podemos decirle, oye, a mí me guardas los datos, las fotografías optimizadas. Quiero ver el preview, quiero que se vea bien, pero quiero que no me ocupe demasiado espacio en mi dispositivo. Esto ya lo podemos hacer, por lo tanto, aquí también ahorramos espacio con el tema de subir las fotografías a la nube. Y luego también ahora tenemos Apple Music, un nuevo sistema de música en streaming con el cual nosotros vamos a poder también almacenar nuestra música en la nube, la vamos recopilando, la agregamos a nuestra biblioteca de iCloud, de Apple Music, o creamos nuestras listas y tal, y lo vamos a tener todo localizable, pero eso sí, no va a ocupar nuestra máquina porque se van a guardar solamente los links en iCloud. También tenemos la opción de trabajar en offline, por lo tanto, que vas a escuchar algún disco, alguna lista de reproducción, te la descargas y te vas a correr y escuchas la música, ¿vale? Chicos, no tenéis necesidad de estar consumiendo datos móviles. Pero a esto me quería referir, con todas estas cosas que os he contado, podemos ahorrar espacio sobre todo en iOS 9, por lo tanto, cobra sentido comprarse un iPhone de 16 GB a partir de iOS 9, desde mi punto de vista. En iOS 8 se puede vivir, pero yo creo que para mí sería un sufrimiento bastante importante. Pero claro, si todo está en la nube, chicos, las fotos, la música, nuestros datos personales, si todo lo ponemos en iCloud, todo lo ponemos en la nube, tenemos dos problemas. El primer problema es que tenemos que pagar almacenamiento en iCloud, lo cual, si lo disfrutamos, no debería de ser un problema, pero ya es un peaje que tenemos que pasar, ¿no? Y que pagar, por supuesto. Pero quizás el problema más gordo es el dato de los datos móviles. Las tarifas que actualmente estamos utilizando nosotros quizás no sean suficientes para trabajar con todo el contenido en la nube, por lo menos en España. En España lo normal es tener una tarifa contratada de datos móviles de entre 1 y 3 GB, lo cual obviamente se antoja insuficiente, porque solamente con el Apple Music, oye, pues tranquilamente te puedes consumir esos 3 GB si escuchas música en streaming rápidamente, ¿no? O con las fotos, si realmente tú quieres pasar fotos, descargarte fotos, ir mirando fotos, si tienes que ir constantemente mirando la fototeca de iCloud, porque claro, cuando tú pasas una foto no se pasa el preview que tú tienes descargado en tus máquinas, no, que se pasa el original, ¿no? De tal manera que tienes que descargarte en ese momento el original, ¿no? Entonces, claro, realmente necesitamos muchos datos móviles para poder vivir con la nube y quizás 1 o 2 GB no sean suficiente, necesitamos 10-20 GB. Así que chicos, si alguno de vosotros está pensando en que todas estas bondades de iOS 9 va a ser suficiente para poder compraros el próximo iPhone en 16 GB, es cierto, va a ser así, pero claro, tener en cuenta vuestra tarifa de datos móviles. Si tenéis 1 GB de datos móviles, a lo mejor, a lo mejor, no es lo más recomendable porque lógicamente tendremos 20 GB a lo mejor en información en iCloud, que si la consumimos de golpe por el motivo que sea, vamos, en dos horas tenemos nuestra tarifa plana completamente agotada. Es mi opinión, chicos, ¿de acuerdo? Simplemente os quiero informar un poquito de todas estas novedades de iOS 9, del almacenamiento y sobre todo del sentido que tiene un iPhone de 16 GB, de 8 GB, es que ya yo ni lo recomiendo, la pone harto de vino, 16 GB en iOS 9 puede estar bien, ¿vale chicos? Esa es mi opinión, espero que me digáis la vuestra en comentarios, esto ha sido todo, espero que nos apoyéis con vuestro me gusta, ya sabéis que nos vemos en un próximo vídeo, chao.